Hola, muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal estáis? Tengo un nuevo vídeo de una nueva serie, Castlevania, Lord of Shadows 2. Bueno, vamos a empezar la serie ahora mismo. He estado probando a ver si me funcionaba bien el acto grabando, así que seguramente estará aquí el tutorial, pero vamos a reiniciar la misión actual, sí, para que veáis las cinemáticas. A ver... Vamos allá. 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 Bueno, pues estamos aquí. Bienvenido al tutorial de Castlevania, Lord of Shadow 2. Movimiento. Salto, ataque directo, ataque en área y la cámara. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comence! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Die, devil. Smash him against the castle. Smash him against the castle. Smash him against the castle. Vale, lo que voy a conseguir es que las flechas le den esos tornillos. Perfecto. Let's go. 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 Let's go.